Hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Hoy es lunes 1 de octubre de 2018, son las 9.26, hora local de Nueva York Quedan 4 minutos para que abra el mercado Wall Street y vamos a retransmitir en directo Estoy retransmitiendo en directo en Face y en Instagram Lo que voy a hacer hoy va a ser retransmitir en directo en Facebook, en Instagram Y voy a grabar, lo estoy grabando para luego poder publicarlo en Youtube Probablemente esta semana podré retransmitir en directo a la vez, en buena calidad En Youtube, en Instagram y en Face Así que hoy voy a certificar la conexión de Youtube, luego lo subiré en diferido y ya está Pero bueno, el directo va a estar aquí y espero que lo disfrutéis A ver, algo relevante, ¿qué ha ocurrido hoy? Bueno, no es que haya ocurrido, la verdad es que ocurrió el viernes Hubo un batacazo fuerte a Tesla Sabéis que le metieron un paquete a Elon Musk por especular o por una movida que hubo ahí Con lo que dijo hace unos meses de que quiera sacar a Tesla de bolsa para quitar a los malos inversionistas En fin La verdad es que fue un asunto un poco feo y hizo que el viernes Tesla se pegara un batacazo No sé cómo terminó Si terminó en un menos 12, menos 11% más o menos Pero bueno, lo que sí sé es que hoy parece que Tesla se ha recuperado y ha abierto con un capacista del 15,8% A Elon Musk le han obligado a pagar una multa de 20 millones de dólares Van a meter a un nuevo consejo, a un nuevo director en Tesla, no sé qué Y bueno, pues parece ser que eso ha sido bien recogido por los mercados Y bueno, pues va a hacer, ha hecho que Tesla se ha recuperado un poco Quedan dos minutos para que arranque la sesión Y voy a hacer una cosa Porque voy a configurar la plataforma porque tengo aquí un problemilla que no quiero Perfecto Voy a, a ver, disculpad un segundo por favor Que voy a terminar de configurar esto así, así Y así Espero poder retransmitir hoy bien La verdad es que llevo unos días retransmitiendo un poco regular Por las pruebas que he estado haciendo El equipo no me ha respondido bien Bueno, vamos a ver si hoy todo va bien He dado un repaso al panel pseudo-predictivo de Curso-Trading Que lo tenéis aquí Bueno, aquí lo que se pone en manifestación Aquí comparto acciones Sabéis que estos son robots, que tengo programados Y al final me han recogido información un poco de las redes sociales, de otras webs Para intentar analizar un poco lo que se dice de las acciones en tiempo real Lo interesante de aquí es que Bueno, las acciones activa, ganadoras y perdedoras De la sesión Que todavía me lo da la plataforma que uso para hacer trading Y la tendencia en StockTwist, ¿vale? Esto sí es importante Y Tesla evidentemente hoy es tendencia en StockTwist Lo que voy a hacer ahora va a ser comenzar a dar un repaso a las acciones perdedoras del Nasdaq Que sabéis que es lo que suelo hacer siempre, ¿vale? Vamos a ver Mercado abierto, traders Acabamos de arrancar El SPY como veis aquí abajo a la izquierda Abierto con un gap alcista Que tiene buena pinta Ha arrancado 0,50%, ¿vale? Más o menos Esto, bueno Pues lo que pone en manifiesto es que El SPY ha abierto con alegría ¿Vale? Entonces pues Estamos todos contentos Lo importante Como sabéis es que el SPY se mueva Eso es lo que a mí más me interesa Más me preocupa Vamos a dar un repaso a las acciones perdedoras A ver si hubo alguna interesante Del Nasdaq ¿Vale? Sabéis que me gusta operar acciones bajistas Y bueno Vamos a ver hoy Qué tal se nos da la sesión Voy a operar con mucho cuidado El lunes Los lunes Normalmente los traders Venimos con ganas de operar Con ganas de estar ahí en el mercado SHPG Menos 1,2% Un SPY de 15 céntimos Y el quiebre del 179 que está ahí Pero paso Estamos lejos todavía Y bueno Lo que decía Vamos a intentar operar Con el máximo cuidado posible Para no cagarla Y hacer una buena sesión ¿Vale? El objetivo Lo tengo puesto En 250 dólares diarios Ahí va El 38.3 Ahí va Habéis visto el lote que había aquí Bueno Ya lo ha pasado De todas formas no iba a entrar Había un Un stop enorme para mí ahí Tengo un objetivo diario De 250 dólares Y Una Perde un riesgo diario De 250 dólares ¿Vale? Vamos a operar con cuidado Esta primera media hora de mercado Que es además la que me gusta operar 179 Para SHPG Me falta el lote Me falta Aquí está No va a aparecer ningún lote Voy a ver también el TAS A ver si imprimirá operaciones Voy a preparar un lote de 500 acciones Porque con 1000 Yo esto no lo puedo operar Pero con 500 sí Voy a ver Quiero saber Me está dando un stop ahora De 15 céntimos ¿Vale? Me gustaría ver el TAS Que se mueva el TAS O me gustaría ver algún lote aquí En el level 2 En el 179.00 Cosa que no está pasando Ni una cosa ni la otra ¿Vale? Voy a esperar unos segundos Porque está a punto del entero Y sabéis que Cuando las acciones se acercan A los .00 O a los .50 Suelen pasar cosas ¿No? Y es donde yo suelo actuar Vamos a esperar A ver Voy a esperar unos segundos La verdad es que ahora mismo Volumen en la acción Tiene bastante poco O sea Que no tiene volumen Significa que la acción No se mueve ¿Veis? Esos movimientos tan lentos De la acción Eso quiere decir que Que la acción apenas se mueve ¿Vale? Se está moviendo el level 2 Porque los niveles Los lotes De compradores Que es lo que muestra Esta columna del BIT y del AS Se mueven Pero el TAS Que es esto de aquí Que es lo que muestra En tiempo real El cruce de operaciones De compra-venta Esto no se mueve ¿Vale? Y eso Pues lo que pone de manifiesto Es que la acción ahora mismo Pues no tiene volumen Voy a esperar un poco más Estoy retransmitiendo en directo En Face Y en Instagram A la vez que estoy grabando La sesión Para luego poder colgarla en Youtube Espero que se me escuche bien En Instagram Y en Face Bueno Me voy a ir de aquí ¿Vale? Paso de esperar más La acción se va para arriba Muy lenta No tiene volatilidad ninguna Por lo menos ahora ¿Vale? Luego no lo sé Y NF N Tiene poca volatilidad para mí Paso Cal C-A-L-M Cal-Miner Menos 7,9% Un split de 15 céntimos Todavía Está lejos Para que sea interesante para mí A-C-H-V Poca volatilidad para mí Paso Credit Suisse Paso Suele tener poca volatilidad USLV Idem Paso de ella Estoy buscando acciones Que tengan Que tengan las velas Que hayan estrechado un poco En las velas Estoy buscando acciones bajistas Con algún estrechamiento Ya hecho Que esté cerca del punto 50 O del punto 0,0 Estoy buscando ese tipo de acciones ahora Por eso las paso tan rápido ¿Vale? Se trata de De encontrar acciones Se ve rápidamente Con Viendo el gráfico y el level 2 Se ve si una acción Está interesante para operar o no Para hacer un short ¿Vale? Yo estoy ahí buscando acciones bajistas Mirad Tesla Ahí está Recuperándolo el viernes Después del piñote que se metió Muy bien Tesla Ahí va la tía A ver lo que es que puede hacer hoy Apple va también Viento en popa Aleluya QQQ Qruq Qruq Ahí está Face Para arriba Mu Está un poco chop ATRS SQQQ SQruq Gilipolleces Tío Que se dicen En los directos ATLRI Está una semana muy activa La verdad es que La he operado varias veces Una bien y otra mal ¿Vale? Todo se ha dicho Chrome también está activa Y NFN Ahí está Pero tiene poca volatilidad para mí Credit Switch Poca volatilidad Paso Y esta paso Bueno Bueno Demos un repaso Otra vez a las perdedoras A ver yo no uso Ningún escáner Estoy usando la pantalla Para operar la pantalla Que estáis viendo ¿Vale? Vamos a ver si Encontramos alguna Acción bajista Saludos a Juan A Samuel A Vicente A Vicentico Saludos a Vicentico Que están directos en Facebook Y también a los usuarios de Instagram APPN APPN está consolidando Está estrechando Y consolidando A los 31.20 ¿Vale? Faltaría Está dando un stop De 10 céntimos ahora Faltaría un lote importante O interesante En el level 2 De compradores La acción ahora mismo Tiene muy poco volumen Por lo tanto Paso de ella Hay que seguir buscando Durante estos primeros minutos De mercado Lo que voy a hacer Es buscar acciones activas Acciones que se muevan Acciones que tengan volatilidad Para poder operarlas Y poder hacer un short ¿Vale? Vamos a por ellas Como decía No uso ningún escáner No uso nada Os agradecería Que compartierais esto Todo lo que podáis En Face BBBI BBBI Ojo Ojo BBBI Tiene poca volatilidad Para mí Un sprint muy bajo De un céntimo No lo voy a operar Compartirlo en Face Por favor Y darle a Me Gusta En Instagram Os lo agradecería mucho Vamos a dar un repaso A las grandes El a Tinosaurios Apple Va arriba Baba Alibaba Está un poco chop Netflix Muy bien Madre mía Netflix Ha hecho Un movimiento De 5 dólares Arriba En los primeros minutos Fantástico Ahí está Tesla Recuperando Está a punto De romper El BWAP Bueno Yo a Tesla Hoy no lo voy a operar Eso Lo tengo claro Ya lo operé el viernes Fue bien Y se acabó ¿Vale? Seguimos con las Perdedoras del Nasdaq Otro repaso rápido Buscando acciones bajistas Cerca RIAI Un sprint de 21 céntimos Tiene una configuración Bajista interesante Está en menos 12,7% Sería Voy a esperar A ver si encuentro Al 83,50% ¿Vale? Sería el siguiente nivel Que a mí me gustaría ver A mí me gustaría Que se acercara Porque si lo rompe Va a tener una muy buena proyección Esta acción El mínimo de la sesión Lo tiene 83,67% Voy a preparar Bueno, ahora mismo va Va a ir a por el BWAP No sé si lo va a tocar Y va a rebotar O lo va a atravesar No tengo ni idea Pero si es cierto que Ahora mismo Nada, además tiene poco volumen No merece la pena Chicos, chicas Traders Me pido CALM Ahí está estrechando CALM Ha empezado con un cap bajista Pero esto si hace Si hace algo Lo que va a hacer Va a ser subir Está consolidando al 44 ¿Vale? Y estrechando las velas ¿Veis? Si hace algo Va a ser un break Al 44 Si lo hace La otra forma Tiene poco volumen Yo paso de quedarme ahí esperando Y NSN SM Un split de un céntimo Poca volatilidad Parece que va a ser un break Puede ser por aquí A este nivel A 34 No sé De todas formas No está en el punto 50 Ni en el entero Así que paso No me interesa operarla Voy a seguir APPN Para arriba USLV Una terapéutica NKTR NKTR Shopby total Paso de ella Bueno Esto es lo que hace un trader Aunque yo no sea Un trader pro ¿Vale? Si os digo que esto es una sesión de trading Tal cual Hay que estar viendo acciones Lo que pasa es que otros traders Lo que hacen es Hacer esto que estoy haciendo yo En otras pantallas Y usar escáner De acciones ¿Vale? AMRN Para arriba Ahora voy a dar un repaso A las activas del Nasdaq A ver si encontrar alguna bajista ¿Vale? Tesla ha hecho aquí una buena corrección Casi de un dólar Y ahí está Bueno Tesla Hoy puede hacer Tesla Lo que quiera La verdad No creo que vaya a romper el 303 De todas formas Yo paso a operar Tesla Hoy no Lo que os decía Suele usar Scanners Con algunos avisos Respecto a break Doble techo Doble suelo Cosas así Yo no lo uso Yo lo que hago es en directo Ir para que lo veáis O sea Para que veáis Cómo tienes que ver gráficos Y la información del level 2 Y el task Y que esto Al final se consigue entrenando Yo lo que estoy haciendo ahora Es entrenar otra vez Ir a tope Aportar contenido al proyecto Mirad Y en efecto muy bien Ha hecho un break aquí Genial de 20 céntimos Poca volatilidad Pero bueno El break no está mal Ir rápido Buscando Buscando Esos patrones O figuras Bueno TlRi está bajando Este movimiento tan brusco Lo he querido asociar A un movimiento bajista Del spike Es cierto Acaba de romper el bigwap Y va a rebotar No sé muy bien Lo que tiene pensado Hacer TlRi De todas formas Tiene un spread De 84 céntimos Entonces Eso es lo que provoca Es que yo la vea Y le diga Venga hasta luego Porque no se puede operar Bueno se puede operar Pero ojo Que hay que tener mucho cuidado Al operar una acción Con un spread De 84 céntimos ¿Vale? Yo creo que si tenéis Algo de experiencia De esto del trading Sabéis de lo que estoy hablando Es complicado Operar una acción Con un spread De 50 céntimos 40 Muy difícil ¿Vale? Bueno Se han cumplido Los 10 primeros minutos De mercado Aún no he hecho Ninguna operación Porque no he visto Ninguna interesante Para mí Que cumpla Las reglas De la estrategia Que ejecuto O que intento Ejecutar Entonces Pues Lo que estoy haciendo Es seguir viendo acciones Seguir repasando acciones Con paciencia Con calma Tesla Tesla está ahí Ahora Tesla GRN SQQQ Intel Nunca la opero Porque tiene poca volatilidad Y no apetece No es buena para mí Para la forma que tengo de operar No me interesa ACS De alcista Paso Chrome Chrome Tiene poco recorrido Haga lo que haga Tiene un recorrido Hasta esta media Del 58 59 No merece la pena ¿Vale? Para mí no Insisto Todo esto es para mí Habrá otro montón de traders A los que sí ¿Vale? Para mí no Ya está Si compartís esto En Face Si me apoyáis En Instagram Os lo agradeceré Infinito Por favor No estoy leyendo Los comentarios Que hacéis En En Instagram Porque tengo Lo estoy haciendo A través de un móvil Lo tengo en horizontal Y la verdad es que me cuesta ¿Vale? Me cuesta un poco En Face sí Estoy viendo que hay Sueles conectados Y los veo MNTA Aunque fuera a operar La break del 23 Está dando un stop Casi de 50 céntimos Y yo eso Pues Pues no Pues no lo veo Directamente no lo veo ¿Vale? Es verdad que puedo tocar Milotaje En lugar de entrar con mil acciones Puedo entrar con 300 O con 200 Pero No Directamente no Vale NKTR NKTR Tiene una configuración bajista Que no está mal La break del 58 Un split de 10 céntimos Tiene Algo interesante A 58.00 ¿Vale? Tiene buena pinta Falta El lote De compradores aquí Está a punto No sé El SPAY ahora está subiendo Esto no es bueno para esta acción Está a menos 4,6% Esta acción Hay un lote de 10 Se ve poco Tiene poco volumen la acción Y el stop Me lo está dando En 30 céntimos Me voy a jugar 300 dólares aquí En mucha tela Pero quizás Si puedo entrar Con 500 acciones Porque Pinta bien el 58.00 ¿Vale? Tiene un split De 12 céntimos ahora He bajado mi lotaje A 500 acciones Porque quizás Está estrechando Eso sí es cierto ¿Veis? Que las velas son más estrechas Está estrechando ahora Va Fuera O sea Queda anulada la operación ¿Vale? Paso de ella Hasta luego Si hubiera seguido estrechando Y hubiera habido más presión Compradora En 58.00 Si hubiera tenido sentido Bueno mirad Esta ha hecho hasta un gap MNTA Ha roto 23 Pero lo ha roto con poco volumen ¿Veis? Que no se mueve Tiene poco volumen Bueno Bueno Va a ser una sesión de hablar Y de poco hacer Pero no pasa nada Es importante Es muy difícil Una de las cosas más difíciles Del trading Es no operar Los que hayáis hecho Die trading Y scalping Que es lo que yo hago Yo creo que me entenderéis ¿No? O sea Es A ver Uy esta A 50 TNTM Un split de 30 céntimos Ojo El quiebre de 50 Que puede hacer Que se venga la acción abajo Está muy choppy Tiene un split de 30 céntimos Estos movimientos tan bruscos Si entro a 50 Me va a dar un stop De 30 céntimos Más o menos Esta acción Tendría que estrechar esta vela Tendría que acercarse más a 50 Para intentar un break a 50 ¿Vale? La acción está negativa Estoy revisando las perdedoras del Nasdaq Está negativa Si rompe el 50 Se viene abajo ¿Vale? Pero tiene que hacerlo Claro Entonces Las probabilidades de que lo hagas Incrementan Si esta vela se estrecha Y aparece un lote de compradores Interesante en el level 2 ¿Vale? Que es lo que estoy esperando ahora Voy a esperar este minuto A ver cómo termina A ver si estrecha Tengo preparado un lote De 300 acciones Voy a entrar con uno de 500 Porque ha cerrado un poco el split Porque ha cerrado un poco el split Vamos a ver Si entro ahora Me va a dar un stop De 10 céntimos ¿Vale? Un stop de 10 céntimos Vamos un poquito más 18 céntimos de split Si el SPY estuviera bajista ¿Vale? Ayudaría esta acción a bajar Al romper 50 Me gusta el punto 50 De esta acción Porque ha consolidado ahí Está consolidando Y está estrechando Y tengo preparado un lote De 500 acciones Porque Porque Es posible que lo haga ¿Vale? Acabo de entrar a 50 Voy a preparar un parcial de 300 Pero voy a estar muy atento Por si se me da la vuelta la operación Salir rápido Y no palmar más de 150 dólares ¿Vale? Tendría que estar bajando el SPY Y no lo hace Bueno Vamos Ha entrado mucho volumen Voy a pirar Me pido En 3 2 1 Vamos Vale Mucho SPY Vamos No Vamos Baja un poco Menos 140 Estoy preparado para salir ¿Eh? La operación Si rompe este nivel Me tengo que pirar Porque se me va a disparar la pérdida Y paso Ay Mucho SPY aquí Te cuesta mucho romper ese nivel No sé Quizás se dé la vuelta Y Y decida romper el 50 con fuerza Bueno lo ha roto justo cuando ha entrado Pero el break ha sido un truño ¿Vale? Por eso no ha probado Ay 316 dólares abajo Gracias Hace TNDM Muchas gracias por Por esto que me acabas de hacer Me encanta He cumplido mi riesgo diario Así que Voy a dejar de esperar Que es lo mejor que puedo hacer Menos 316 Ha sido Bueno Entrado Sabiendo lo que hacía Pero Que mal Este break O sea Ha hecho el break Y lo ha hecho mal Bueno Pues nada A veces pasa esto Unas veces se gana Otras veces se pierde R-I-A-A-I He entrado con un lote de 500 acciones Solo La verdad es que he sido muy convenido ahí Y Y bueno Pues eso No me sabe bien Pero Tampoco me sabe del todo mal Porque Sabía donde me metía He controlado El riesgo Lo mejor que he podido Para esta operación ¿Vale? Aunque .50 De INSM No voy a esperar Me quedan 5 minutos 10 minutos Voy a estar esperando Hasta las 10 Quizá un poquito antes Ahora local de Nueva York Pero Quiero Seguir O sea Si encuentro una operación interesante Que pueda compartir La voy a esperar ¿Vale? .50 INSM Un split de 4 La acción está bajista Bueno Tiene poco volumen Es lo que estoy esperando Pero si está estrechando el precio Está consolidando aquí a este nivel Falta aquí en el 50 Un lote De compradores Que se muestre ¿No? Vamos a ver Bueno Lo acaba de hacer Pero lo ha hecho de forma natural ¿Vale? No hay No aparece en ningún lote de compradores Ni nada Que Lo ha hecho de forma natural ¿Vale? El SPY sigue ahí consolidando No baja Vamos Bueno No había nada TNTM Podría saber Me ha ido un poco La verdad Pero bueno A lo he hecho pecho Bueno Bueno si Cuanto más compartes el vídeo Y más Lo apoyéis en Instagram Lo más os lo agradeceré ¿Vale? Y si no lo queréis hacer Pues tampoco pasa Bueno Sigamos Voy a darle otra vuelta Estoy revisando las acciones activas Del NASDAQ A ver si dentro de las activas Hubiera alguna bajista interesante El fallo O sea ¿Cuál ha sido el fallo en TNTM? Yo creo Que el fallo ha sido No haber valorado el SPY O sea La variable del SPY Es una variable que tengo En mi estrategia Y normalmente O sea Bueno a ver Esto es lo que pasa siempre Cuando el SPY se mueve en un sentido En un sentido o en otro Ayuda a las acciones A que los movimientos también Sean más rápidos ¿No? R-I-A-I Muy bien Muy bien lo que ha hecho Bueno Vamos a ver a lo mejor El quiebre del 82 Que va a dar un stop altísimo A ver Mi fallo ¿Cuál ha sido ahí? Mi fallo Que esto es Como te decía Lo más difícil del trading Es en primer lugar Estar delante de la pantalla Y no operar ¿Vale? Y en segundo lugar Ser consciente O sea Saber en qué te has equivocado ¿No? Y intentar No volverlo a repetir Yo creo que aquí El fallo ha sido Que no El SPY No me estaba acompañando ¿Vale? La acción no estaba Por eso ha hecho el break Porque hacerlo Si lo ha hecho Pero no ha acompañado ¿Vale? Y eso ha provocado Que Que la acción rebotara ¿Vale? Que rebotara Y se venía abajo Y tal Esta acaba de romper 82 Está dando un stop bajísimo ¿Vale? Ahora mismo Esta sí era una buena candidata Para hacer un sol Lo que pasa es que ya Una vez que Cuando empiezas Con una operación Perdedora Ya tienes más cuidado La mentalidad La psicología También te puede un poco Porque además Yo superaba un riesgo diario ¿Vale? Entonces yo ya no debería operar Y de hecho Es lo que estoy intentando No operar No sé Que vea algo muy claro Muy claro Y lo pueda grabar Y compartir ¿No? Si no No merece la pena Esta Sí tiene buena pinta Y yo creo que va a ir bien Pero bueno Da igual lo que yo crea Bien, sigamos Estoy en negativo Una operación El fallo de la operación Ha sido Que el SPY Para mí Yo creo que para mí Lo he hecho mal Porque el SPY No estaba No estaba corrigiendo No estaba O sea No tenía impulso bajista ¿Vale? Si hubiera tenido impulso bajista Quizás Ese break que ha hecho Lo hubiera hecho Con un poco más de fuerza Bueno 57.00 Para NKTR Un SPY De 13 céntimos Y también Tiene configuración bajista Yo creo que está Clara Tendría que seguir Estrechando las velas ¿Vale? Tiene buena configuración bajista Esta acción Muy buena configuración bajista Y me falta en 57 Ver un lote Interesante de compradores ¿Vale? Va a hacer un nuevo mínimo Ahora Y si veo el lote Entro Si veo un lote De 57.00 Interesante O veo el task Aquí Que se cierran Se ejecutan muchas operaciones De compra-venta De 57.00 Que sabéis que eso significa Que puede ser Una orden iceberg Pues en este caso Si entraría ¿Vale? Pero bueno Ahora mismo no lo ha hecho Lo que ha hecho ha sido rebotar Así que Hay que dejarla Unos segundos A que vuelva a 57.00 Pues eso Lo difícil es No operar Y lo segundo más difícil es Analizar bien Porque te has equivocado ¿No? Yo creo que el fallo Ha estado ahí No he valorado al spy Y tal y con el volumen Que tenía la acción Que era poco Tenía que haber Tenido en cuenta al spy Ese ha sido el error Estoy viendo en el KTR Appn Acaba de romper 31 Pero lo ha hecho Con poca fuerza Realmente el break Era aquí ¿Vale? Ha estrechado aquí A este nivel Y aquí ha hecho el break Nada Bueno Traders Pues Como os digo Estoy Estaba Buscando alguna operación Interesante para mí Que tuviera sentido Y poder grabarle Compartirla Ahora mismo Ya estoy He superado mi riesgo diario Ha sido un día negativo No voy a seguir operando Lo voy a dejar ya Siempre opero la primera media hora Solo como sabéis He reído ahí Bueno Ha hecho su break Pero lo ha hecho muy pequeño El break bueno Ha sido al 84 ¿Vale? Pero bueno Tesla va para arriba Muy bien Y además genial 16,5% Y yo me piro Gracias a todos Por haber estado aquí Día negativo No pasa nada Hay que Una operación solo Y cagada ¿Vale? Mal operada Y como digo El objetivo es aprender De estos días Saber en qué nos hemos equivocado Y Y estar ahí AKRX No sé por qué Acaba de empezar ahora La verdad Yo creo que Yo creo que esta acción Está bajante O algo así Porque no era normal Menos 47% Sí, yo creo que estaba Halted Estaba suspendida Yo creo Y la acaban de abrir ahora ¿Vale? Veis Lo 9,55% Empieza la gráfica Curioso Nunca me haya pasado esto La verdad Cuando una acción La bloquean La hacen Halted Es porque Ha ocurrido algo Y paran Su cotización bursátil Para evitar Para evitar Comportamientos O abusos ¿No? Sobre O manipulación Sobre el precio Y para evitar Que la acción Se desplome Y cosas de ese tipo Yo creo que Ha tenido que ocurrir algo Con AKRX No sé el qué La verdad Pero ha tenido que pasar algo VICR Al 42 La verdad es que No tiene mala pinta Ahora está dando Un estor de 10 céntimos Y está estrechando ¿Vale? Al SPY Yo creo que esta acción Al SPY Se la sopla un poquito 42 No hay ningún lote El stop Si es verdad Que es pequeño Ahora mismo Está dando un stop De 10 céntimos Me gustaría A ver Quizás la opere A ver Estoy esperando Porque Bueno El SPY Ahora está corrigiendo Aquí un poco Un poco ¿Vale? Y quizás Quizás En este último minuto No se mueve la acción Pero está estrechando ¿Vale? Y eso A ver cómo arranca La siguiente vela VICR Tiene un SPY De 9 céntimos Vamos a ver Si sigue estrechando Un poco el precio Y aparece un lote Interesante Al 42.00 El stop Que está dando ahora Es bajísimo ¿Vale? Es bajísimo O sea Es cero prácticamente Le podemos dar de stop Incluso a la vela anterior Siguen siendo 10 céntimos de stop 100 dólares De riesgo 100 dólares De riesgo Que para mí Van a ser 50 Porque creo que Va a ir a romper El 42 Tiene mínimo El 42 No, no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Porque no he visto el lote Y ha sido como un break Ha sido muy Como el de TNDM ¿Vale? No sé lo que voy a hacer Pero ahora Si se empieza a mover A mí no me ha dado tiempo Quizás No veis Aquí el SPICE Si le ha ayudado un poco Y esta ayuda del SPICE Se va a ver ahora Si tiene continuidad La acción ¿Vale? Si la acción Continúa bajando Será que tiene continuidad Porque el SPICE Ahora es que entraba fatal Justo el momento De la vuelta ¿Vale? Bueno Pues esto es así Así es el de trading He superado He superado mi riesgo diario No he seguido operando Y me voy En negativo Pero contento Si tenéis alguna duda Me queréis escribir un correo Os invito a la web Y ya que me escribáis Por supuesto Para las dudas que podáis tener Hasta luego ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool!